La guerra también fue difícil porque tuvimos que dejar la casa, huíamos de las casas y se quedaban las casas abandonadas. Luego, yo por ejemplo, tuve una pequeña desgracia que mis padres en esa época se separaron con la guerra. Fue bastante duro porque si queríamos ir a buscar algo de comida, pues íbamos con miedo por la calle porque se oían tiros, salían tiros por una y por otra y no sabías de dónde era. Se escaseaba el agua, nos daban el agua igual una hora y tenías que tener una cola tremendísima. Pasamos una penuria un poco difícil. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros no marchamos. Allí se quedó mi padre. Tuvimos una temporadita viviendo pues a los aviones y unas veces pues igual estaban las avionetas peleando, tocaban la sirena y a todo correr al refugio. Me casi lo más miedo que pasé. Otra vez, para Santander. Nos fuimos a Santander. Allí en Santander me dejaron sola porque mi hermana estaba para dar a luz. Ahora, ¿cómo volvemos? ¿A casa? Yo estaba sola. No teníamos dinero. No teníamos ni una perra gorda. Con unas amigas, que siempre te haces amigas en estas ocasiones, mil vainas también. Pues nos reunimos y en el tren nos metimos sin una gorda y a ver si viene la helice para amasarnos, para escaparnos a otro vagón, para escaparnos. Cuando vino la suerte, llegamos a Bilbao y cuando vinimos hubo que encontrar piso y hubo que encontrar eso porque estaba todo eso. Bueno, ya vino el tiempo de casarme, me casé, vino la porquerra, allí no había pan, allí no había aceite, allí no había dinero, hay viñones. Antes lo pasamos muy, muy riquetebal. Me han prestado dinero y pues eso, luego tenía unos conocidos que me prestaron, me dijeron, toma, te prestamos pan, luego no lo pagas cuando lo vendas. Ahí nos juntamos más catorce o no sé cuántos, vendiendo pan al extracerlo. Me da la casualidad que mi marido cayó enfermo. Mi marido trabajaba un día así, otro día no. Unas semanas de hipótesis, pero porque de verdad estaba enfermo. Yo he tenido bastante cuenta de él y luego como he tenido cuatro hijos, yo he bregado mucho para que nos vea el tío. Él con lo que ganaba no llegaba ni para nada. En esos momentos no trabajaba. Tenía que cuidar a mis hijos, que eran muy pequeños. ¿Cómo trabajaba yo? Lo que pasa es que siempre había alguna de la familia que veía la extracer y me daba. Y los que me daban el dinero me traían 30 pesetas todas las semanas. Este señor un día me dijo, María, la chica me ha puesto mala. ¿No le importa mientras se pone buena venir a mi casa? Y yo, después de que me estaba dando el dinero, dije que no, no me importa, me hacía falta. Dejaba a mis hijos pues con las que vivían en casa, ya se ocupaban, cuando yo me gastaba, ya se ocupaban ellas de mis hijos. Ha habido gente muy buena también, con toda la mano. Y ya pues ya empecé ahí a ganar unos dineritos. Fíjate si he pasado. Las vidas se fue, pasan así, con muchas tonalidades. Entonces quería, yo por ejemplo, pues pasé, pasé malo porque mi marido enfermo, con poco, andaba escatimando. Porque hemos visto la miseria. Así para adelante, hasta que empezó la vida a florecer, empezamos a florecer nosotros. Que tengan ilusión de que esto se acaba. Y que la vida, simplemente, y como dice el refrán, como ha llovido, ha escampado. Y que esto se acaba y que empezarán a vivir normalmente. Como se ha vivido, o a lo mejor, mejor. Que tengan esperanza. Que la esperanza no hay que perderla en la vida. Que tengan confianza. Porque yo, mira, jamás pensé que iba a tener 95 años y los tengo.